De vuelta en E.N. Meridiano, don Leo, ayer hubo la reunión de la Junta. Así es, así es. ¿Y qué le pareció el resultado? Como te dije, el acuerdo del desacuerdo. Todo el mundo firmó y, bueno, por lo menos hubo una señal de parte del Poder Ejecutivo, de parte del PRM. Veo que unos encuentros regionales que tenía planeado el PRM, que paliza, en su condición de presidente del partido, lo ha suspendido. ¿Pero no se ha suspendido lo de Carolina? Bueno, no tengo la certeza si ella tuviera este fin de semana, porque había cuatro encuentros que se iban a hacer regionales a propósito de una especie de crecimiento del PRM y que paliza lo ha anunciado, que lo detienen, lo suspenden. Pero evidentemente los acuerdos, mira, los partidos firmaron y el presidente de la Junta está contento. Pero es muy delicado. De hecho, tengo la información de que Leonel Fernández estará en Santiago hoy, creo que mañana. Y pienso yo, ¿cómo manejarse y la reacción? El Partido de la Liberación Dominicana había dicho que iban a reaccionar. Bueno, y ya parece que firmaron. Bueno, ¿cómo manejarse con la realidad del nuevo precandidato, pero que todo el mundo sabe qué candidato? Depende. A ver Martínez manejarse. Depende. Pero al día de hoy, hasta el día de hoy así es como se han estado manejando. Entonces, el presidente de la Junta Central Electoral explicó muy bien que están prohibidas las actividades de precandidatos o precandidaturas. Y el desempeño que ha tenido Abel Martínez ha sido ejerciendo sus funciones, incluso de que la han hecho pública. Habría que ver cómo los partidos políticos van a manejarse, porque evidentemente la gente del gobierno puede buscar su forma de sincerizar a eso y a platanar y adecuarse. El doctor Leonel Fernández, en su condición de presidente del partido, puede legitimar sus actividades. Pero es evidente que crea una situación difícil para lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y en el caso de la presidencia, supongo que el presidente detendrá a esa gente que presenta las caravanas, lo que pasó el domingo anterior, fin de semana en Barahona. Fue una manifestación de, yo recuerdo cuando el presidente Danilo ya estaba en campaña y que hacía los eventos como candidato en fin de semana, como era recibido en los pueblos. En definitiva, que hay una, el filo es muy delgado en lo que concierne, como si fuera un filo de navaja, para fines de cómo la Junta Central Electoral va a abordar este tema con los partidos políticos. Pero todos firmaron y todos participaron. Bueno, yo la verdad es que no creo que eso se va a cumplir. Entre, estoy aquí tratando de buscar en cuáles son los puntos en los cuales, pero bueno, me está fallando. Pero el documento, según lo reseña el presidente de la Junta Central, es no hacer mítines en cielo abierto, no hacer caravanas, no promover candidaturas. Entonces, ¿cómo no puedo? Pero de acuerdo a la información, que Dios, bueno, yo creo que lo dijo en el día de ayer nuestro invitado. De acuerdo a la información o declaraciones que han dado, lo digo de acuerdo porque yo no he ido a pueblos y no tengo cómo contestar eso. Pero de acuerdo a lo que han dicho miembros del PLD y de la Fuerza del Pueblo, a cada provincia que tú vas, hay una valla promoviendo la relación del presidente de la República. Yo me imagino que entonces, si el PRM va a respetar la disposición y el acuerdo que se firmó en el día de ayer, ya esas vallas se empezaron a tumbar, me imagino. ¿Por qué entonces? Yo no tengo la certeza de esas vallas. O te voy a viajar a San Juan, ¿no se encuentra con uno de esos? No lo he visto, no, no, de hecho. Y no estoy viajando tanto, que por cierto, aprovecho para saludar al secretario general del sindicato, Alfredo del Valle y su familia, que están viendo el programa. Pero lo que sí es evidente es que en las actividades presidenciales de fin de semana, incluso la movilización de gente de puntos muy diferentes a donde se van a hacer las actividades. Y el que quiera desmentir o afirmar, nada más tiene que ver qué ocurrió el fin de semana pasado. En Barahona, cuando el presidente llegó, la comitiva que siempre llega, de lado y lado era la gente con pancartas impresas de cuatro años más. Y eso se está manifestando en todas las actividades oficiales del presidente. Digo, antes de este acuerdo. O sea, si parece es porque fue una cosa planificada y bonita. No puede decir que un tipo que se puso y escribió a lo loco. Y tú recuerdas el 16 de agosto que Abel Martínez, entiendes, el ayuntamiento quitó unas vallas que habían sido pueblos en el derredor. El mismo fin de semana, como había una actividad para el anuncio de la carretera sur a norte-sur en Ocoa, en las redes aparecieron cantidades de autobuses que estaban ahí moviendo gente de diferentes puntos para participar en ese tipo de eventos. Yo creo que el gobierno y el presidente Abinader, que me parece que va este sábado para el domingo, para San Cristóbal, de moderar eso. Por esos aspectos que yo creo que en este momento tampoco son necesarios ni vitales. Yo sí sé que si el gobierno se modera, porque la verdad hay que decirla, a la Junta, a quien se le debe de hacer más difícil de enfrentar, llamar a capítulo, es al gobierno. Es el partido que está en el gobierno. Entonces, si el PRM se modera, no cabe la menor duda de que se le hace mucho más fácil ellos llamar a capítulo al PLD y a la fuerza del pueblo, cuando de alguna manera violen la ley. Yo creo que sería bueno, oye, aunque sea Navidad, aunque sean los dos meses que quedan del año, que haya algún nivel de moderación, para que la gente la pase en paz y la sociedad dominicana, la familia dominicana se reencuentre y que entonces el ruido político no cree ese nivel de estrés que siempre crea. Debe ser así, debe haber un control y ponerse de acuerdo en la moderación, buscar la forma más creativa de conducir este proceso, de manera que puedan reafirmar el ejercicio político, que el ejercicio político nunca se va a detener. La cuestión es la modalidad de lo que debe producirse, porque evidentemente la Junta permitió la consulta y después de elegir un precandidato, no es verdad que se va a detener. Y está estableciendo su equipo de campaña. Ahora, 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 no te están seguros de esa consulta. Recuérdate que esa consulta no es vinculante. Evidentemente. Y aparentemente, un rumor, sí, tú ves, un rumor. Lo que pasa es que hay indicios que te ponen chivo, tú ves, que te llenan de suspicacia. Pero recuérdate que hay un rumor de una negociación, que el PRM quiere unas cuantas cosas, necesito un apoyo del PLD en el Congreso para unas modificaciones. Y Danilo pidió también, entre ellas, es quitarle el no más. ¿Y usted cree que si a Danilo le modifican la Constitución y le quitan ese no más, el candidato va a ser, a ver, dígame, ¿qué usted piensa? Todo eso está sujeto a la especulación. Estamos especulando, especulando, ¿qué tal? Las informaciones, pero evidentemente el gobierno tiene un objetivo superior que esa modificación. Y la modificación constitucional, más que cualquier detalle, siempre se especula también el hecho de reducir el porcentaje de primera vuelta. De 50 a 40. Sí, pero evidentemente que es porque ha habido un histórico para el PRD y ahora PRM, que no superan el 40%. Bueno, el PRD está en capacidad de sacar un 40 y pico. El PRM, ¿verdad? El PRM, sí. Recuérdate que históricamente en las últimas luchas, si tú buscas desde el 96 para acá, donde el ambiente político lo ha dominado, PRD, ahora PRM y PLD, bueno, pues siempre han sido han sido procesos electorales bastante reñidos. Recuérdate que el 96 fue, el PLD sacó, si tú buscas, en resumen, si tú buscas todos esos procesos, en todos, el PRD, ahora PRM, ha sacado por encima de un 35%. Más o menos. Y en muchas ocasiones el 42, 47, 48, 49. Pero el histórico es el 40, más o menos. Mira, por ejemplo, en el 2004, en el 2000 ganó. ¿Verdad? En el 2004 se cayó, pero con un 35%. Pero ya, en el 2008, usted sacó un 43%. En el 2011, 12, te sacó un 49%, casi un 50%. Fue ahí. En el 16, te sacaron un 35%, pero tú tienes que tomar en cuenta que nació el PRM, que fue producto de luego de haber sacado un 49, 48% en el 12. En el 16, hubo un rompimiento, se creó el PRM y sacaron un 35%. Y en el 20 ganaron. O sea, estamos hablando de que el PRM siempre ha tenido, el PRM siempre ha tenido una votación no menor del 35%. y cercano en muchas ocasiones, bueno, ha ganado dos veces, en el 2000 y en el 20. Y en los otros, no ha sacado menos de 35%, 43, 47, 49, o sea, es un partido fuerte. Indudablemente. No cabe la menor duda de que ahora tú no puedes desdeñar que el PRM esté oscilando entre un 35% y un 40%. Así es. Y el presidente de la república tiene muy buena imagen al día de hoy con todo y las observaciones y de números que nosotros quisiéramos ver con una de las encuestas más conocidas presentes porque nos dan cifras y cifras y no quisiera ver y todo ello, pero todavía ayer el señor Orlando Espinosa nos decía de una que había visto antier y que le daba un 36% a Leonel Fernández y un 37% al presidente Abinadero. De manera que vamos a ver... Eso es un empate técnico. Sí. Entonces vamos a tratar de ver qué resultados se aproximan. Aquí no adelantamos demasiado, todavía estamos a dos años de ese proceso. No, dos años no. Unos meses más, son tres meses. Es después de agosto, de los dos años. No, pero ya estamos... En noviembre. Ya estamos en noviembre. Entonces tú después de agosto... Entonces te falta... Te falta... En agosto. Septiembre, octubre. Eso quiere decir que te faltan un año, ocho meses. Sí, lo que te quiero decir que aquí nos aceleramos... Y para la... Y para la... La municipal le falta mucho menos. Mucho menos, mucho menos, sí. Pero yo creo que vivimos muy desesperados de eso. Por eso es que no resolvemos los problemas fundamentales. Porque antes de tomar posesión hay funcionarios que los nombran calculando el proceso que viene. El problema es que el presidente Abinader ofreció un cambio. Y cuando cumplió un año propuso once reformas que luego se convirtieron en trece. ¿Cuál reforma ha pasado? Ninguna. Ninguna. Y la única que realmente le ha interesado al presidente que le han puesto énfasis es la reforma constitucional. La única que advertimos advertimos desde que se propusieron. La reforma constitucional lo único que va a hacer es traer ruido y evitar que las otras se estudien, se negocien y pasen. Y así ha pasado. Y lamentablemente así ha pasado. Pero nos vamos a una pausa y un momento volvemos con ustedes en Enem Meridiano.